Hace 12 años, que rápido se pasa el tiempo, ahí está, miren ustedes a la guapa Mariana Larraviur de Orbegoso. Y siempre se ha dicho que a los hombres se le conquista también por el estómago. ¿Por qué te gustó esta carrera de chef? Bueno, como buena crujillana tengo mucho sazón para la comida. Me gusta mucho la comida criolla, por ejemplo. Dime un plato criollo. El aguadito. ¿El aguadito? ¿Y en qué consiste? El aguadito es a base de arroz con culantro, papita y pollo, zancochado y se le echa encima cebolla. Muy rico, te lo recomiendo. Me imagino, si lo prepara usted será sensacional. No te imagino. Teniendo este país tanta costa, ¿algún pescado, algún marisco? En especial, a mí me gusta mucho. Bueno, eso fue cuando ella era entrevistada por Antonio Bodanovich como parte de esta selección. Y eso es cuando ya fue coronada, creo, ahí en este momento de la decisión final. Escuchemos, en el año 98, Mariana Larraviur de Orbegoso. Miss Perú, 1998, representó a La Libertad, Mariana Larraviur. Por lo tanto, la primera finalista representó a Tana, Melisa. Mariana Larraviur de Orbegoso, en el 98, año en que también concursó Viviana Rivas Plata. Esa es su madre, que tristemente falleciera años después. Y la familia se, digamos, tuvo, ha tenido una cierta, varias discrepancias acerca de la herencia de la señora. Ella, incluso creo, los hermanos están distanciados, ella y su hermano. Ella después ha destilado con la corona y el cetro de Miss Perú. Se fue hasta Sudáfrica, donde compitió por el cetro de Miss Mundo. Ahí está Mariana Larraviur, es una chica muy guapa. No sabemos lo que hace ahora, a qué se está dedicando. Sin embargo, las informaciones, y digo específicamente, dio la alerta, la noticia, la lanzó el portal de RPP, donde ellos decían que había sido apresada junto a su novio, a su hermano y a otra persona más, en su departamento de Miraflores, a donde habría sido por posesión ilegal de, aparentemente, dos kilos de marihuana. Sin embargo, ahora que tenemos el parte, ese es el departamento donde ella vivía, el edificio donde ella vivía, y hasta donde llegó la policía, por lo que dice este parte, habría llegado el serenazgo y la policía, porque se había producido una bronca, una pelea en el interior, entre el hermano de Mariana Larraviur de Orbegoso, Eduardo Larraviur de Orbegoso, de 34 años, y el novio de la ex Miss Perú, César Belaúnde Montero, de 43 años. Al parecer, como dice este parte, se encontraban liándose a golpes en presencia de sus parejas sentimentales. Mariana Larraviur, una de ellas, y Rocío Zapata Petrof. Al ingresar al lugar, dice acá, se observó, esparcido en dos ambientes del inmueble, hierbas secas, verduzcas, al parecer, marihuana. Esto dice esta nota informativa de la Dirtepol. Yo, lo único que puedo decir, siendo una periodista, es que, ¿cómo es posible que digan hierbas secas, verduzcas? Siendo policías experimentados, inmediatamente no tiene la policía una manera de confirmar que eso es marihuana o cualquier otra hierba verduzca. Yo creo que los policías experimentados tienen que saber, ¿no?, que hay diferencia entre una hierba y otra. Porque una cocinera, por ejemplo, no te va a decir qué cosa si el culantro es igual que el perejil. Sí, no lo sé, pero yo de verdad que a mí me parece, como una persona que tiene dos dedos de frente, es decir, encontramos hierbas secas, verduzcas, al parecer, marihuana. Al parecer es, yo creo que hay que decir, es o no es. Pero estas, dice que se recogió un aproximado de 15 y 65 gramos respectivamente. O sea, dos paquetitos, uno de 15 y otro de 65 gramos, cuando las informaciones del portal de RPP decían en un principio dos kilos. Pero esta es Mariana de Orbeboso capturada, esta es la llegada de los intervenidos a la comisaría de Miraflores, debidamente esposados. Esta es la llegada del hermano y uno enamorado. Mariana, ahí, por sí, Mariana era de allá. Hola, Mariana, buenas tardes, ¿qué ha pasado? Ahí está el hermano de Mariana de Orbeboso con su novia. Este chico se llama Eduardo Larraviur de Orbeboso y escuchen lo que dice respecto de su hermana. Este es el novio de Mariana Larraviur, este César Belagún de Montero, 43 años, esposada también a su enamorada, la ex Miss Perú. Pero puede volver, señor director, a repetirme las imágenes, estos son ahí en los interiores. Lo que dice el hermano es terrible. Al parecer, como dice la policía acá, se estuvieron peleando el hermano con el novio de la ex Miss Perú. Se llamó al serenajo de la policía, vinieron, los intervinieron, encontraron aparentemente esta hierba de Reduzca, al parecer marihuana. Ay, qué tal parte policial. Más inexacto. Pero, el hermano cuando entra con la novia, está con los grilletes en la mano y dice, Mariana es la de allá, ella es la que vende droga. Eso es lo que dice el hermano, escúchenlo bien. Hola Mariana, ¿qué es lo que ha pasado? Ella no es Mariana, es Rocío. Mariana es la de allá. La que vende droga es la de allá. Hola Mariana, buenas tardes, ¿qué ha pasado? Escucharon ustedes lo que dijo el hermano. Dice, Mariana no es ella, ella es Rocío. Rocío, le enamoré del hermano Rocío Zapata Petroff, de 27 años. Dice, ella no es Mariana, ella es Rocío. Dice, la que vende droga está allá. Ella es Mariana, la que vende droga. Es su hermana. O sea, qué tal bonita familia. Linda familia. Y ahí están luego, cerraron las puertas, sin embargo, se pudo ver a los implicados, en este caso, para que se aclare lo que realmente van a hacer. Ahí está Mariana Larraviur, ex Miss Perú Mundo, con su novio, después de 12 años de haber se ceñido la corona de Miss Perú y haber participado en Sudáfrica en el Miss Mundo, y de haber paseado por muchísimas pasarelas, esta es la liberteña otra vez en las noticias. Esperamos que esto se aclare y, sobre todo, que se están llevando y se acabó las investigaciones de ley por esta presunta participación en la Comisión del Delito contra la Salud Pública, con participación del representante del Ministerio Público, eso es un fiscal. Sin embargo, nosotros queremos que la policía sea un poquito, creo yo, más explícita y menos vaga, cuando dice que se encontraron hierbas secas, verduzcas, al parecer marihuana. Por favor, creo que todos no merecemos algo más que hierbas secas, verduzcas. La policía de este país sabe muchísimo de eso y no creo que nos tengan que malinformar de esta manera. De todas maneras, seguiremos con las noticias sobre esto, pero nos vamos a un corte porque vamos a tener acá a Montserrat Seminario, embarazada de la segunda bebé que espera de Melcochita, y como saben ustedes, intentó quitarse la vida hace unos días. Ella va a hablar en exclusiva con nosotros luego de haber estado en una clínica local internada. ¡Vámonos al corte! Un perro de chacra en la noche. Nos pisa el carro. Los tacos de mi madre cuando llegaba de trabajar yo le escuchaba. Un perro de chacra en la noche. Ustedes saben ya que Sugar 4 es como consumir azúcar, pero sin calorías. Así que siempre tienen que saber que cada vez que reemplazas el azúcar por Sugar 4 en una taza o vaso, te estás ahorrando calorías. Y ahora tenemos el Sugar 4 tabletas en este tamaño y en otros más grandes. ¡Gracias!